canal Puebla punto com ¿Qué onda Vanacul? Este es el sexto videoblog y hoy lo hacemos como un noticiario Vamos a analizar a las viejas que les repista la gustola pero, shhh, lo callan A ti te repista la gustola pero lo tienes muy calladito, pon atención Le gusta pero lo calla por eso dice que no toma cuando en Damsha se pone hasta el huevo Le gusta pero lo calla por eso dice que es virgen pero está más tocada que las mañanitas Le gusta pero lo calla por eso solo cuando chupa afloja las nylons Yo me lo iba a coger al perro yo me había quitado hasta los calzones pues estaba yo bien caliente de la zorra Le gusta pero lo calla es por eso que cuando va al antro se desgañota gritando la canción de prefiero ser su amante su amante soy yo Sí, son de las típicas que dicen ay no wey, yo sí soy súper súper humilde pero eso sí, andar con un pobretón jamás Oye Nay, ¿cuándo vamos al cine? Pues no sé, ya habíamos quedado, ¿no? mañana Sí, ¿a qué hora pasó por ti? Pues yo creo que como a las tres No, ¿sabes qué ruta de tu casa nos lleve? porque si salgo lejos ¿Cómo que ruta de mi casa? Sí, es que no tengo carro Ah, ay, qué pena ya no te conté que mañana tengo un trabajo ay, qué pena, pero ahí nos marcamos ¿sale? No, no te preocupes Estas viejas, las hipócritas de que les gusta pero lo callan dicen que no son vanidosas pero eso sí, en su Facebook tienen más poses que el propio Kamasutra Dicen que son muy decentitas pero eso sí, bien que se toman fotos desnudas y se las mandan a sus novios Qué horror salir con esa jeta, ¿no? Sí, son viejas hipócritas les gusta pero lo callan dicen que les dan asco los strippers pero eso sí, cuando los tienen frente a ellas a los cinco minutos ya se los quieren echar Ay, no, qué asco Ay, no, qué asco Y cinco minutos más tarde Ay, papi, ven Ay, sí, papi Mi tripper más flaco que me pusieron y chicos El caso es que se lo quieren tirar Le gusta pero lo calla por eso dice Ay, no, güey, qué asco O sea, yo ir a un motel, güey, jamás, güey qué asco ir a un motel Cuando con sus amigas platica hasta de los precios Ja, 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 no, güey, no manches Y el Rosa Venus que te dan en el motel está buenísimo Y ahorita hay una promoción que te dan dos copas de cortesía Neta, güey, neta Nada más que te hace un chorro de frío en los moteles ¿Por qué hace tanto frío en los moteles, eh? Porque, o sea, digo, sí, sí entiendo que vas a planchar, güey y no te da frío pero siempre después de te da un chorro de frío, güey O sea, pongan cobijas en los moteles no tienen madre Le gusta pero lo calla por eso dice Ay, no, güey O sea, qué nacos los que comen tacos de sesos de guche, de enana, pili y maestros, maestros ¡Qué asco! Cuando en realidad en su casa su mamá le habla para comerse su sopita de hígados ¡Carmina! ¡Vente a comer tu sopita de hígados y patitas de pollo! Y se traga el pollo y hasta el tuétano le quita los huesos O sea, que no manche Le gusta pero lo calla por eso dice que ella virgen hasta el matrimonio pero eso sí, ella la perdió terminando de jugar Barbies Le gusta pero lo calla y es que sí luego las viejas somos bien hipócritas de repente van vestidas como que muy decentes para ir a tomar el café pero no fuera para ir al antro porque ahí sí dejan salir la zorrería que llevan dentro ¡Hagámoslo! Le gusta pero lo calla No sea al antro no vayan al antro porque ahí sí van bien putivecidas perdón, exagere Güey, es un top están de moda a ver, ayúdenme a vestirme Le gusta pero lo calla por eso dice Ay, no güey yo andar con un ruco jamás güey ¡Guácala los rucos! Ay, sí hinches interesadas ella anda con un ruco que ya ni tenencia paga de tan viejo que está el güey Sí, también dicen que son muy decentes y que el reggaetón guácala pero eso sí ponen una de reggaetón y parecen cabras con el tilete Le gusta pero lo calla por eso dice Ay, no güey qué horror yo no soporto a las viejas que son unas vividoras pero eso sí cuando sale a un restaurant caro con un güey se hace bien tendeja cuando llega a la cuenta Güey, me encanta la pose de señorita de Puebla así de señorita poblana cuando llega a la cuenta llega a la cuenta y la vieja automáticamente es así de Oh, bueno ¿qué onda amiga? ¿cómo estás? Sí, dicen Ay, no güey que oso los nacos que nos mamasean cuando por dentro les re encanta que se las estén mamaseando por eso les gusta pero lo callan Ay, mamacita estás bien buena ¡Ay, qué asco! Maldito naco güey ¿cómo me dices eso? Puerza güey quiere decir que estoy bien buena ¡Ay, qué asco! Esto fue todo banda cool fue un tacarbón y un vlog dedicado a todas las viejas come santos y caga demonios les mando un beso mi twister está apareciendo ahí en pantalla el facebook Pontexa con Adil Salvatori no se olviden de darle like a los videos denle muchos likes porque pues vale la pena apoyar a gente de Puebla güey no solo se encapsulen con los del DF que muy acá o sea, ya está ahí chesmoja y hay tráfico y bueno, ya adiós Elige lo que quieres ver Canal Puebla